Música Esta es la sección de urgencias del hospital piloto del municipio de Jamundi que presta una muy importante atención porque son numerosos los pacientes que llegan cotidianamente a este centro asistencial en el sur del Valle del Cauca incluso sirve también a localidades, a población, a municipios del norte del Cauca estamos con Brian Mesa, él es un joven dirigente social está vinculado también a la asociación de usuarios del hospital vamos a seguir abordando con él las problemáticas que se presentan en este centro asistencial las anteriores personas que han hablado con nosotros en el hospital pues han mostrado una situación de déficit muy preocupante ¿Qué está haciendo la asociación en la que usted se encuentra para contribuir para que se busque, se encuentre una solución a esta situación? Bueno, estamos poniendo en la agenda pública esta problemática porque consideramos que sin lugar a dudas, digamos, repercute en últimas en la atención de los usuarios, particularmente en la suspensión de la atención hacia los usuarios de estas GPS que más le adudan a nuestro hospital piloto entonces en esa medida pues estamos poniendo en la agenda pública y en la discusión esta problemática que se viene presentando que no es particular de nuestro hospital piloto pero que de alguna manera, digamos, que se centra aquí así mismo también estamos oficiando a los diferentes entes del sector salud particularmente los relacionados con el ejercicio del control político como son, por ejemplo, en este caso, bueno, el consejo municipal al cual hemos solicitado convoque a las EPS de régimen contributivo que le adudan a nuestro hospital para llevar a cabo un ejercicio de control político con las mismas vamos a oficiar también a los diferentes entes de control relacionados con el tema de fiscalización de las EPS en este caso de la Superintendencia Nacional de Salud y, digamos, todas las acciones que tengan lugar para visibilizar y movilizar la ciudadanía en pro de la defensa del hospital como institución pública porque consideramos que es clave que el hospital como institución pública digamos, mantenga cierta sostenibilidad financiera que le permita continuar prestando sus servicios y atendiendo desde luego a los usuarios de nuestro municipio ¿Qué otras problemáticas se están presentando, Brian, en relación con las EPS? Bueno, desafortunadamente hemos evidenciado cómo con algunas EPS siguen existiendo algunas barreras que limitan, digamos, la garantía y el desarrollo pleno del derecho fundamental a la salud de los usuarios por ejemplo, particularmente con COTSALUD tenemos que para el caso de los usuarios que son atendidos en el hospital piloto y que requieren ser remitidos hacia otra institución de segundo o tercer nivel digamos, estos usuarios de COTSALUD se quedan una semana incluso hasta más días de una semana porque esta EPS tiene dificultades en relación a su red de prestadores de servicios lo cual desde luego es, digamos, desmejora o contribuye en el desmejoramiento de la atención de los usuarios que están pendientes por una remisión y, digamos, que limita la oportunidad de la atención de los mismos un principio fundamental, digamos, de la garantía del derecho fundamental a la salud adicional a eso, vemos que, digamos, otras EPS, incluso la misma EPS COTSALUD al igual que ASME SALUD le están poniendo barreras administrativas a nuestros usuarios para la entrega de medicamentos no se les está entregando de manera oportuna y completa los medicamentos lo cual desde luego repercute en el desmejoramiento de su salud porque, por ejemplo, un usuario que padece una enfermedad crónica llámese diabetes o hipertensión que no sigue, digamos, su control de medicamentos pues es un usuario que va a llegar a urgencias al hospital piloto para ser atendido una cuestión que pudo haberse evitado si la EPS, digamos, por ejemplo COTSALUD le hubiera entregado de manera completa y oportuna sus medicamentos lo otro también que hemos evidenciado es que, digamos, no hay una oportuna autorización de procedimientos y de citas médicas de asignación de citas médicas especializadas desafortunadamente, digamos, que las EPS siguen poniendo barreras para acceder oportunamente a una cita médica especializada para acceder oportunamente a la realización de un procedimiento médico y, desde luego, digamos eso va en contravía del principio de salud como derecho fundamental que hoy sabemos está contemplado en la ley 1751 del 2015 La crisis del sistema de salud en nuestro país reflejado en un municipio del sur del Valle del Cauca en Jamundí y en el hospital piloto de esta población que presta un importantísimo servicio al sur del Valle del Cauca Vamos a un corte de mensajes y regresamos con más aquí en Periodismo Libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!